La tarde de este viernes se registró el asalto a la empleada de una empresa de asesoría legal y negocios de la ciudad de Torreón a la que despojaron de 360 mil pesos en efectivo. El código rojo se activó en punto de la 1.30 de la tarde. El incidente se registró a las afueras del local número 15 de la plaza comercial del periférico Raúl López Sánchez. La víctima bajaba de su vehículo cuando fue abordada por un solitario sujeto que la amagó con un arma de fuego y le quitó una bolsa donde llevaba el dinero. Luego de cometido el robo, el hombre se retiró a bordo de un vehículo que lo esperaba a las afueras de la plaza. La mujer ingresó al negocio para pedir ayuda a sus compañeros. El asalto provocó una intensa movilización por parte de las distintas corporaciones de seguridad, quienes no informaron sobre alguna detención. Elementos de la agencia criminal de investigación revisaron los videos de seguridad en busca de alguna pista. A la misma hora, pero en otro punto de la ciudad, dos sujetos con armas de fuego asaltaron un negocio de venta de mármol en la colonia Salvador Allende, donde se llevaron 80 mil pesos en efectivo.